La doctora Machal Farfán Gutiérrez, profesora de la División de Ingenierías y colaboradora en el Departamento de Geomática e Hidráulica de la Universidad de Guanajuato, ante la crisis climática por el incendio del basurero municipal de la capital, advirtió que se debe de hacer un proceso de evacuación de la población vulnerable y aledaña al sitio de disposición final. El presidente de la Asociación de Bares, Antros y Restaurantes de Irapuato, Ángel Lozano, señaló que no están conformes con la propuesta del nuevo reglamento de bebidas alcohólicas, pues aunque se extiende cierres hasta las 3 de la mañana y por lo cual tendrían que pagar. Al menos 2,088 cuerpos identificados y no identificados y sin reclamar son resguardados por el Centro Forense de Guanajuato, así lo dio a conocer la Plataforma por la Paz y Justicia basada en las cifras oficiales que fueron notificadas por la Fiscalía General del Estado. ¡Gracias!